¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo la canción de 1.004 kilómetros de Junior H Espero que les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, bueno, en esta ocasión se me acaban de seguir de tocar, no está nada complicada de tocar para esta canción Ocupamos como tonos los siguientes, ocupamos tono de Fa sostenido menor séptima Un Dos sostenido menor y un Si menor Ok, y son los dos grupos para tocar esta canción, esta canción es sencilla de tocar, no está nada complicada Ya saben, si son más avanzados pueden adelantar el videotipo que les pongo aquí en pantalla Para que vayan directamente a ver lo que serían ya los versos de esta canción Y si son principiantes o medios medios ahí, pues quédense conmigo Porque primeramente voy a enseñar lo que sería primeramente cada pulición de tono Y luego lo que sería pues el rasgueo de esta canción No algo acá pues bien explicado para que no tenga ningún este problema, ¿no? Ok, pero bueno, entonces voy aquí a acercar mi cámara Y muy bien, aquí la tengo Vamos a comenzar con lo que sería el tono de el Fa sostenido menor Este de aquí séptima Posición, ahí les va a caer de la siguiente manera Índice séptimo traste, cuarta cuerda Luego el medio, aquí en el noveno, en la quinta cuerda Y con el A nuez también en el noveno traste, pero en la tercera cuerda Y aquí tenemos el tono del Fa sostenido menor Siete, lo tocamos desde la quinta cuerda Hasta la tercera Y ahí suena, ¿no? Fa sostenido menor Séptima Ok, pasamos al siguiente Este tono de dos sostenido menor Posición, ahí les va Se los explico y quedaría pues de la siguiente manera Índice de noveno, traste tercera, segunda y primera cuerda Y luego con el anular lo ponemos aquí en lo que sería el traste número onceavo O el traste número once Ok, y se toca ese tono desde la cuarta cuerda hasta la primera Y aquí tenemos el tono De do sostenido menor Ok, sencillito, no es nada complicado No es algo así que digas tú como pues, qué complicado, ¿no? Ok, pasamos al siguiente Este tono Que hay tono de si menor Este de aquí, ahí les va Su posición es la siguiente Queda de la siguiente manera Índice séptimo, traste tercera, segunda y primera cuerda Y luego con el anular acá en el noveno traste en la cuarta cuerda Y aquí está el tono de el si menor Lo tocamos igual desde la cuarta cuerda hasta la primera, ¿no? Y aquí lo tenemos Y ahí tenemos el tono de el si menor Ok, como pudiste ver el tono del si menor Y el tono de el do sostenido este menor Pues es la misma posición Nada más que pues la ponemos en diferente este traste, ¿no? Ok, y pues sí conseguimos pues este tono Aquí se debe esto Pues recuerden que si vamos recorriendo la mano Podemos ir consiguiendo pues todos los tonos, ¿no? Ok, pero bueno ahí tenemos ya Esto, ahora les enseño lo que sería pues el rasgueo de esta canción Esta canción tiene un rasgueo muy sencillo, muy fácil El rasgueo es de la siguiente manera Voy a poner un poquito aquí la canción Ok, queda de la siguiente manera Ok, el rasgueo queda de la siguiente manera En fa sostenido y mandalas hacemos quinta abajo Levantas el medio y haces sexta dos abajo Así Ok, en lo que sería el tono del fa sostenido y mandalas Ok, en el tono del do sostenido menor Hacemos lo siguiente Cuarta abajo Levantas, anudas quinta dos abajo Así Y en el tono del sí menor Hacemos cuarta abajo Levantas el medio y haces quinta dos abajo Así Y prácticamente ahí tenemos ya lo que sería pues el rasgueo para esta canción No sencillito Igual recuerden que cualquier duda me la pueden dejar aquí en la caja de los comentarios Con gusto puedo responder su duda Y bueno, de aquí que sigue De aquí sigue pues alejar mi cámara Para poder darle con lo que serían ahora sí pues los versos de esta canción Ya en cuanto a verse, en cuanto a todos los demás Está sencillo, ok Igual ahorita vamos a ver unos pequeños cambios los cuales pues tiene la canción Ok, pero bueno Entonces que es lo que voy a hacer aquí Voy aquí alejando mi cámara y los veo ahorita pues con mi cámara alejada en un ratito, ¿no? Vamos para allá Y bueno, aquí tengo mi cámara alejada Vamos a comenzar con lo que serían ahora sí los versos de esta canción La canción, fíjate, tiene como tres versos Los cuales serían pues al principio Vamos a comenzar en un fa-senido menor Do-senido menor Y luego otra vez fa-senido menor Do-senido menor Y luego sin menor Do-senido menor Sin menor Y do-senido menor Y la secuencia esta que te acabo de decir se va a repetir tres veces seguidas Lo cual sería como un verso, segundo verso y un tercer verso Y ya nada más el último un ligero cambio De esta manera sería O sea, comienza el fa-senido menor Do-senido menor Luego fa-senido menor Do-senido menor Si menor Do-senido menor Y otra vez Si menor Y do-senido menor Ok, sería de esta manera Le doy aquí el primer verso para que puedan ver como es que suena Y queda de la siguiente manera Así, da Fa-senido menor Do-senido menor Y otra vez igual Fa-senido menor Do-senido menor Y luego de aquí si menor Si menor Y do-senido menor Si menor Si menor Y do-senido menor Y dos-senido menor Ahí tenemos lo que fue ya todo un verso Y luego de aquí el segundo verso es la misma secuencia Fa-senido menor Fa-senido menor Fa-senido menor Do-senido menor Y luego de aquí si menor Si menor Y dos-senido menor Mejor Si menor Y dos-senido menor Y dos-senido menor Ok, aquí ya tenemos ya completo lo que sería pues todo el segundo verso De aquí pasamos a lo que será como un tercer verso Y repetimos otra vez exactamente igual y más secuencia Fa-senido menor Do-senido menor Otra vez Do-senido menor Y do-senido menor Si menor Y do-senido menor Do-senido menor Si menor Y luego un 2 sostenido menor Y 2 sostenido menor Ok, y como pudiste ver aquí ya tenemos lo que fueron como 3 versos, ok Por decirle de alguna manera Y ya nada más de aquí un ligero cambio Lo cual quedaría de la siguiente manera El ligero cambio ya queda así, mira 2 sostenido menor 2 sostenido menor Siempre Si menor Y 2 sostenido menor Y acabas en Fa sostenido menor Otra vez este ligero cambio quedó de la siguiente manera 2 sostenido menor 2 sostenido menor Siempre Si menor Y 2 sostenido menor Y acaba la canción en tono de Fa sostenido menor Ok, prácticamente pues si entendiste bien lo que será este video Este tutorial pues te debe de sonar ahí bien la canción ya Ok, no está como que muy complicada Nada más que usted puede agarrarle bien el tiempo Y yo aquí no puedo como que poner toda la canción completa Porque me la quitan por derecho de autor Ok, no puedo poner toda la canción completa Igual si les pudiera mandar como que una video demostración Si se pudiera Ok, pero pues bueno Esta canción posiblemente ya la entendieron bien Y esta canción acaba en tono de Fa sostenido menor Y ahí tienen pues toda esta canción completa Si este video les gustó Les fue útil Le pueden apoyar con su like Y se pueden suscribir para más videos Yo me despido Y nos vemos mañana en un siguiente tutorial Saludos y gracias Gracias